Esta rumba que te traigo Te la voy a improvisar Esta rumba que te traigo Te la voy a improvisar Es una rumba muy sabrosa Y así quiero tributar Caballero, esta sabrosa Para Cándido Es la rumba que te inspiró Para Cándido Ay, no, 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 no Para Cándido Que esta rumba y tan sabrosa Para Cándido Que a todo el mundo la goza Para Cándido Para Cándido Para Cándido Para Cándido Paracandido 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 Para Candido 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 Para Candido